Gran inauguración del décimo primer encuentro estatal de teatro para niños Con la obra canadiense Noche de Tormenta de la compañía Le Carrousel Miércoles primero de mayo, 18.30 horas Única función, no te la pierdas Gran sala del teatro de la ciudad ¿Y tú qué vas a hacer hoy? Conarte.org.mx